Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Energía Latam, El Debate. Atención, porque vamos a centrarnos en los resultados de la conferencia sobre el cambio climático, la denominada COP26. Pareciera que ya no quedan dudas en la comunidad científica de que el planeta está sufriendo una alteración en el clima. Lo vivimos y lo constatamos a diario. Sube la temperatura, eso tiene consecuencias directas en la economía, paradójicamente con más impacto en los países que menos aportaron a generar este problema. En la cumbre que realizó Naciones Unidas, los líderes de más de 100 países trataron nuevamente de llegar a un acuerdo sobre qué acciones tomar para poder solucionar este grave problema. Muchas preguntas. ¿Se acordaron compromisos? Y si así fuera, ¿estos compromisos serán factibles a costa de qué? ¿No? También es la cuestión. Bueno, América Latina está entre las víctimas del calentamiento y no por eso puede dejar de asumir las responsabilidades que le tocan al continente. Pero, ¿hasta dónde corresponde de quienes menos se desarrollaron adapten sus matrices energéticas con el esfuerzo económico que sabemos que esto significa? Muchas preguntas que demandan respuestas, por eso hoy lo debatimos con un invitado de lujo, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, que participó precisamente en Glasgow, Juan Cabandié. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!